Aquí les traigo y les dejo Lo afirmo y lo ratifico Esta canción la dedico Para mi viejo El que me alumbra el camino Y me da buenos consejos No hay cariño más genuino Que el de mi viejo Siempre recuerdo Cuando mi infancia De sus modales De su elegancia Como llenaba mi casa Con su presencia Su testamento Son las vivencias Que siempre guardo En el rincón Más protegido y sagrado Del corazón Cuando me miro En el espejo Yo veo su cara La de mi viejo Aquí les traigo y las dejo Lo afirmo y lo ratifico Esta canción la dedico Para mi viejo El que me alumbra el camino Y me da buenos consejos Y me da buenos consejos Ese es mi sueño Ese es mi sueño Mi desafío Ser una estampa Del viejo mío Y con cada movimiento Y con cada movimiento Soy el reflejo De mi gran héroe Mi viejo Mi viejo Aquí les traigo y las dejo Lo afirmo y lo ratifico Esta canción la dedico Para mi viejo El que me alumbra el cariño Y me da buenos consejos O el cariño más genuino Que el de mi viejo Y les traigo y las dejo Tú me diste la vida Y me enseñaste a querer Esta canción la dedico Me salaste las heridas Hoy te quiero agradecer El que me enseñaste el camino Y me da buenos consejos Y me llévate de la mano Hoy cariño más genuino Que el de mi viejo Hoy les traigo y las dejo Lo afirmo y lo ratifico Esta canción la dedico Para mi viejo El que me alumbra el cariño Y me da buenos consejos Hoy cariño más genuino Que el de mi viejo Hoy les traigo y las dejo Lo afirmo y lo ratifico Esta canción la dedico Para mi viejo Y el que me alumbra el camino Y me da buenos consejos Hoy cariño más genuino El de mi viejo Ese es mi viejo Ese es mi viejo El de mi viejo Gracias.